Este día el exalcalde capitalino Ernesto Mason enfrentó a la justicia por el delito apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Fiorentina Campos nos explica por qué sigue detenido si fue sobreseguido. Con un casco y un chaleco antibalas, el exalcalde de San Salvador fue llevado a la audiencia inicial instalada en el Juzgado X de Paz del Centro Judicial Isidro Menéndez, acusado por el delito de apropiación indebida de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública en el año 2018, cuando él ejercía como asesor legal de una empresa privada. La audiencia se convirtió en una larga espera. Durante el periodo de receso de la diligencia se informó que los abogados del implicado realizaron el pago de 50 mil 645 dólares que correspondían a impuestos, intereses y multas en el Ministerio de Hacienda. Con esto, Mason fue sobreseído de este cargo. Esta mañana la fiscalía ha logrado probar que el señor Ernesto Mason defraudó al fisco de la República apropiándose de retenciones que realizaron en su empresa en el año 2018. ¿Qué va a pasar con él? Él sigue con su proceso que tenía en el juzgado. O sea, que acababa con arresto domiciliar. Entendería que sí. ¿De esto queda totalmente absuelto entonces? De este caso, verdad, queda totalmente sobreseído definitivamente y como ya manifesté, la fiscalía logró probar que en efecto se cometió el delito de fraudación. Y cuando la luz aparecía al final del túnel, todo volvió a la oscuridad para el ex edil. A la salida del juzgado se le informó sobre un nuevo delito, retención de las cuotas laborales en perjuicio de la Hacienda Pública. Por los delitos de apropiación debida de retenciones o posesión a tributaria, el fiscal sancionado en el artículo 249 y el artículo 250 del Código Penal en perjuicio de la Hacienda Pública, cogida el director de la Dirección de la Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República. Este generalmente es detenido. Además, este miércoles se le colocó el dispositivo electrónico de monitoreo debido al proceso por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, que lo mantiene bajo arresto domiciliar. Sin embargo, por la nueva acusación, fue trasladado nuevamente a las Bartolinas de División Fronteriza, mientras espera las fechas del requerimiento y la próxima audiencia. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.